Es por ti, por creer en el amor, por nuestra relación Por sentirnos los dos, felices de querernos Quiera Dios que la felicidad no se vaya jamás Para podernos dar todo, todo lo bueno Quiera Dios que la felicidad no se vaya jamás Para podernos dar todo, todo lo bueno Dios inventó el amor para que nadie se peleara entre la gente Nos puso el corazón sensible, frágil, tierno solo pa' quererse Mi vida si tú te vas, se destroza mi pecho, aumenta mi ansiedad Y callaría mi guitarra, si me llegas a faltar No vuelvo a hacer otra canción sentimental A ella ni siquiera cantará Déjame que te quiera hasta el fin Nada va a cambiar mi amor por ti Nada va a cambiar mi amor por ti Y les canta con el alma Sonreír, no hay tiempo de llorar Solo para cantar y con fuerza gritar Que lindo ese romance Ya verás que el mundo lo sabrá Y el cielo se abrirá Y una voz celestial se oirá por todas partes Ya verás que el mundo lo sabrá Y el cielo se abrirá Y una voz celestial se oirá por todas partes Diciendo que lo nuestro es un bonito ejemplo de amor verdadero Diciendo que si todo el mundo se quisiera como nos queremos Se acabaría el rencor No existiría la envidia, moriría el dolor Renacería la esperanza Quédate en mi amor por todas partes No existiría la esperanza Vamos a ser de dos un solo corazón Vamos a unir nuestras almas Adelina Carvales Mi reina Déjame que te quiera hasta el fin Si yo te quiero vivir Nada va a cambiar mi amor por ti Tú eres mi reina Nada va a cambiar mi amor por ti Sin ahí ¡Vamos, te quiero!